Acuna Baby Dale Scar Acuna Baby Cuando te tengo cerca Pierdo la noción y no sé qué hacer Las manos me tiemblan Yo sé que a ti te pasa lo mismo también Y ahora ven, ven, ven Vente despacito encima de mí Bebecito déjate llegar Quiero que no falles adentro de mí Y ahora ven, ven, ven Vente despacito encima de mí Tengo ritmo, quiero acelerar No me niegues eso, mami, di que sí Enamórame, baby, sedúceme Papi, emprégame con tu amor Mis intenciones contigo son malas Se cae en tu cama Esta noche es triple X, dale play Hoy tú eres mi esclava de por ley Guarda esta botella de Johnny Walker Yo solo bebo Louis XVI Dándole al caviar por el in-state Mami, tú tranquila y ve pa'l lobby Y traje a tu amiga pa'l lobby Asegúrate que mueve el booty Pa' que los dos quede como Kobe Solamente tú, solamente tú Al fuego lento, baby, apágame la luz Nadie como tú, nadie como tú Esa, esa es la actitud Y ahora ven, ven, ven Vente despacito encima de mí Bebecito, déjate llevar Quiero que no plagues adentro de mí Y ahora ven, ven, ven Vente despacito encima de mí Tengo ritmo, quiero acelerar No me niegues eso, mami, di que sí Enamórame, ve y sedúceme Mami, embriágame con tu amor Mis intenciones contigo son malas Hoy soy de clave en tu cama Tiene un vestidito irreversible Le combina con los panties comestibles Se moja toda si la busca en convertible No se enamora, dice que eso no es factible Solamente tú, solamente tú Al fuego lento, baby, apágame la luz Nadie como tú, nadie como tú Esa, esa es la actitud Y ahora ven, ven, ven Vente despacito encima de mí Bebecita, déjate llevar Te quiero naufragar adentro de ti Y ahora ven, ven, ven Vente despacito encima de mí Tu algoritmo quiero acelerar No me niegues eso, papi, que sí Dale, let's go Hakuna, baby Baby, tranquila, que tú andas con los rosados Los códigos Y talo Dímelo, chapo Dímelo, chapo Dímelo, chapo Dímelo, chapo Dímelo, chapo Dímelo, chapo